Cada vez que ubicas la culpa fuera de ti, simplemente nunca podrás transformar tu situación. Seguirás atrapado en esa situación y seguirás atrayendo situaciones similares. Me complace darle la bienvenida a Lisa Rushton. ¿Cómo estás? Estoy genial. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo porque tienes una historia hermosa, llena de retos, tribulaciones, supervivencia, renacimiento y literalmente llena de vida y muerte, todo mezclado en una sola vida. Y creo que esta conversación servirá para sanar e inspirar a muchas personas. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, sí. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, depende de qué aspecto enfoquemos, como mencionaste, mi historia tiene giros y vueltas extrañas y abarca cada pequeña cosa. Tenía adicción a las drogas, me fui de casa cuando tenía 14 años y abandoné la secundaria. Así que está esa parte en la que me fui a vivir por mi cuenta y luego muy pronto me adentré en la América Corporativa y me convertí en entrenadora de ventas corporativas para una gran empresa de tecnología. Y bueno, era una trabajadora corporativa, así que depende de qué aspecto enfoquemos, pero en su mayor parte, si tuviera que describir cómo era mi vida internamente, estaba llena de mucha confusión y traumas no resueltos. Y mi forma de lidiar con el trauma era fumar más cigarrillos, beber más vino y trabajar más, ¿sabes? ¿Cómo podría trabajar aún más? Así que creo que eso resume todo. Antes de tu experiencia cercana a la muerte, habías comenzado tu transformación física, tenías sobrepeso y decidiste cambiar tu vida. ¿Eso fue antes o después? Sí, lo que sucedió fue que estaba trabajando en el mundo corporativo y recientemente había obtenido un ascenso a lo que llamo el cubículo de la muerte, el cubículo gris de la muerte. No sé si alguno de tus oyentes haya trabajado o esté trabajando ahora en el infame cubículo de la muerte. Podría ser que estén escuchando esto en el cubículo. Oh, Dios mío. Sí, sí. Esto es para ti. Así que estaba atrapada en un pequeño cubículo de la muerte y me habían ascendido al gran cubículo de la muerte. Y había trabajado tan duro para llegar ahí que me estaba consumiendo el alma. Y lo que comenzó a suceder es que algunos pequeños síntomas que había tenido durante toda mi vida, problemas digestivos y demás, comenzaron a empeorar mucho. Y llegó a un punto en el que no pude ignorarlo más. Recuerdo incluso que uno de mis primeros días después del ascenso, escuché a dos chicas susurrando. ¿Crees que Alisa es anoréxica? ¿Será bulímica? Porque yo estaba muy delgada porque no podía digerir nada. Mi digestión era terrible. No sabía que era intolerante al gluten ni que estaba comiendo cosas que no debía comer. No sabía que fumar cigarrillos tenía efectos perjudiciales más allá de los pulmones y que impactaba otros sistemas del cuerpo. Así que comencé a enfermarme cada vez más y más hasta el punto en que tuve que visitar a varios médicos. Y en ese viaje en el que entregué mi salud a otras personas, creyendo que sabían más sobre mi cuerpo que yo, y me embarqué en el tren de los medicamentos porque dijeron, este medicamento arreglará ese problema y aquel medicamento arreglará aquel problema. Y sin darme cuenta tenía una lista interminable de diagnósticos de enfermedades autoinmunes como artritis autoinmune, enfermedad de Lyme, fatiga crónica, fibromialgia y la lista continuaba y continuaba. Síndrome del instintino irritable y también resulté ser celíaca. Así que comenzaron a medicarme y terminé trabajando con un médico que me decía, tenemos que erradicar lo que hay dentro de ti. Así que me sometí a un protocolo de tratamiento intravenoso. Me instalaron un cáteter central y durante tres años estuve medicándome diariamente por tres horas al día. Y en algún punto tuve que dejar el mundo corporativo por mi salud. Aumenté mucho peso por el cóctel de medicamentos. Pasé de pesar 43 kilos a 90 kilos en un periodo corto de tiempo, ya que los esteroides eran parte del protocolo. Y déjame decirte algo, nada te da antojo de un kilo de helado como los esteroides. He estado ahí. Suena como una cornucopia de productos farmacéuticos. Así fue. Pensaron, perfecto, es joven y podemos medicarla durante años antes de que se rompa. Ganaremos mucho dinero. Sí. Y algo de lo que no me di cuenta entonces es que solo estaba empeorando más y más y más. Y yo pensaba, estoy cada vez más y más y más enferma. Y pensaba que posiblemente no llegaría a los 30 años. Siempre pensé eso cuando era joven. Y bueno, de hecho, mi experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando tenía 30 años. Entonces pensé, bueno, esto es todo, me estoy muriendo, así es la vida. Y no me di cuenta de que en realidad eran los medicamentos los que me estaban matando. Eran los medicamentos que estaban dañando mi cuerpo. Ok, entonces pasaste por este horrible, Dios mío, no puedo ni imaginar tres años con un catéter y todas estas drogas. Parece abrumador. ¿Qué pasó el día en que tuviste tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cuando moriste, querida? Bueno, en primer lugar, siempre le digo a la gente, porque la gente piensa mucho sobre la muerte. No quiero que nadie muera prematuramente, pero mi creencia es que no puedes morir antes de tiempo. Pero cuando sucede, Dios, Alex, es algo que expande de tal manera tu alma. Es como renacer y renacer en el amor y en la conciencia más inmensa. No puedo recomendarlo lo suficiente, pero no lo hagas antes de tiempo, por favor. Por favor, por favor, a todos los que escuchan, descargo de responsabilidad. No queremos que se vayan antes de tiempo. No, no, no lo hagan. Puedo hablar de eso porque lo estaba haciendo antes de tiempo. En realidad fui a un lugar después de experimentar la conciencia de Dios. Fui a un lugar diferente al que uno va cuando se va antes de tiempo y nadie quiere estar ahí. Hablemos de eso en un momento. Bueno, ¿qué ocurrió ese día? El día que morí, me habían estado medicando todo el día. Y me habían dado algunos cócteles de fármacos adicionales porque había tenido una reacción a uno de los medicamentos principales que me estaban administrando. Así que tenía medicamentos extra en mi sistema y cuando llegué a casa, estaba en tratamiento paliativo para terminales. Entonces, chupetes de fentanilo para pacientes con cáncer. Tenía notas por toda la casa, etiquetas que decían, si eres un cuidador, no toques esto porque puede matarte con solo tocarlo. Son cosas que solo le dan a personas que están por morir porque podrías morir mientras, si lo usas. Así que ese día tomé un chupete adicional y terminó siendo demasiado para mí. Así que esa noche, cuando me fui a dormir, no recuerdo haberlo hecho, pero me desperté. Estaba luchando y fui al baño. Por cierto, si vas a morir, hazlo en el baño. Es un buen lugar para hacerlo. Bueno, Elvis lo hizo. Es un lugar tranquilo. Así que fui al baño y mi esposo, en ese entonces, estaba casada. Me encontró muerta en el inodoro. Mai pensó que había tenido un derrame cerebral masivo porque mi cara estaba caída, mis labios y mis uñas estaban azules. Mientras tanto, esa era la Tierra. Pero en el cosmos, estaba experimentando la conciencia de Dios. Estaba explorando galaxias y universos y comprendiendo cómo todo esto está hecho y formado. Entendí la física cuántica, comprendí la geometría sagrada y las matemáticas, cosas que no tenía forma de saber. Y pude presenciar y ver todo eso mientras era bañada de un amor y una dicha tan profundos. Y siempre digo que fue lo más físico que he experimentado sin tener un cuerpo físico. En el momento que moriste, ¿qué fue lo primero que viste? Es gracioso porque algunas experiencias cercanas a la muerte hablan de salir de sus cuerpos y todo eso. Pero yo me salté eso completamente. Y creo que es porque morí por una sobredosis masiva de drogas. Así que había un nivel de conciencia que creo que si hubiera estado despierta, habría visto mi cuerpo. Pero no vi eso. Simplemente llegué a ese lugar, a la conciencia de Dios. Lo que llamo conciencia de Dios, algunas personas lo llaman la conciencia monada. La mejor manera en que puedo describirlo es, si puedes imaginar, Alex, una pantalla de televisión. ¿Has visto alguna vez esas cámaras de seguridad que monitorean miles de cosas a la vez? Ok, era algo parecido, pero no exactamente. Podía ubicar mi conciencia en más de mil millones de lugares diferentes al mismo tiempo. Y si veía algo que me interesaba, podía poner mi conciencia en múltiples lugares todo a la vez. Y lo que era genial es que realmente podía ir dentro de eso. Y se sentía como un elástico, trayendo mi conciencia dentro. Era moción, era movimiento, era conciencia en forma, pero sin fisicalidad. Entiendo. Entonces vas saltando por todos lados desde la conciencia. Eres consciente de que has muerto, ¿no? Sabía, sabía que había muerto, sí. ¿Y no viste a nadie o escuchaste algo más? ¿Escuchaste algo? No, no había ningún amigo o pariente. Y tiene sentido porque no tengo amigos o parientes que hayan fallecido. Claro, eras muy joven. Sí, tenía 30, así que no había nadie que viniera a saludarme y decir, ¡Oh, eres tú! Y una de mis teorías sobre las experiencias cercanas a la muerte es que la idea que sostienes sobre la muerte es lo primero que experimentas. Y entonces, bueno, puedes escuchar todas las experiencias cercanas a la muerte y todas las experiencias son similares pero diferentes. La gente ve cosas diferentes. Así que pienso que cualquier conciencia que tengas sobre la muerte determina lo que llevas contigo y lo que traes contigo. En mi caso, no vigente, sentí que estaba envuelta, sentí que estaba sumergida en la conciencia de Dios o de la mónada al nivel que podía estar en ese momento. Estaba saltando por todo el universo, aprendiendo y viendo. ¿Y entonces qué viste? Quiero decir, estabas como, ¡Oh, quiero ver eso! ¿A dónde ibas? ¿A cuáles lugares? Bueno, algunas cosas son difíciles de describir porque eran otras galaxias, otros planetas, para los cuales no tenemos palabras. ¡Dios! Algo de eso era ver geometría sagrada, ver cómo se formaba matemáticamente y cómo la conciencia descendía desde la luz formando la geometría sagrada y luego formas y formas y formas. Así que vi todo eso. Estaba explorando universos cercanos y lejanos y a veces también veía personas que llamaban mi atención y quería sumergirme en su experiencia o ver un animal. Y lo más extraño es que podía hacerlo todo al mismo tiempo. He oído eso. Es la teoría de la serie múltiple de la vida. Cuando estás viviendo múltiples vidas al mismo tiempo, como si un alma pudiera jugar múltiples juegos simultáneamente. Así que ese concepto tiene sentido para mí. Bien, entonces estás experimentando todo esto y te lo estás pasando bien, parece, en la conciencia de Dios, inmersa en el amor. ¿En qué momento dices, ok, esto es genial, pero ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Tienes alguna de estas preguntas? Lo interesante es que vi un lugar que quería explorar y era la tierra. Me atrajo mucho, así que bajé a verla y de repente, en lugar de estar en la conciencia de Dios, estaba en la tierra. Estaba de vuelta a la tierra. Y me di cuenta de que yo, Alisa, esta Alisa, porque allá arriba no era Alisa, simplemente era conciencia. No era la persona ni el cuerpo que soy ahora. Estaba de vuelta y era Alisa. Y miro abajo y puedo ver que no tengo un cuerpo aquí, pero estaba en conciencia. Y observé y noté que todo parecía muy similar, excepto que el cielo era de color verde oliva, algo así como un verde oliva pálido. Entonces pensé, oh, iré a ver cómo está mi novio de cuando tenía 14 años. Así que instantáneamente aparecía en su casa. Y no había tenido contacto con él durante años, pero aparecía en su casa nueva que no conocía y pude verlo en su condominio y pude ver cómo se veía. Y solo estuve por ahí y él fumaba y bebía y se veía muy reconfortante. Y eso fue lo que hice. Fui visitando a personas que conocía y que sabía que tenían problemas con drogas o adicción. Y realmente nunca supe qué era esto hasta que años después leí un libro de Sabana Orienta. Y mientras leí ese libro, Alex, pensé, Dios mío, esta mujer está describiendo exactamente mi experiencia. Porque siempre me pregunté sobre esta experiencia y lo que ella dice es que este es un lugar al que la gente va después de muertes traumáticas como suicidios y sobredosis. Y es un lugar de sanación. Y eso exactamente es lo que sentí. Sentí que estaba experimentando una curación profunda mientras interactuaba con diferentes personas. Y mientras estaba allí, una conciencia grupal se acercó y me dijo, oye, este será un lugar de sanación para ti y puedes quedarte aquí, pero no puedes volver en el cuerpo de Alisa. Y si decides volver y ser el cuerpo de Alisa, enfrentarás la cantidad más extraordinaria de trabajo duro que hayas experimentado, pero valdrá la pena. Y en el momento en que pensé, sí, voy a volver, cuando apenas lo pensé, fui estrellada de regreso a mi cuerpo. Fue como si alguien me hubiera dejado caer desde un edificio de 500 pisos y me estrellara contra el concreto. Golpeé mi cuerpo con un estruendo e intento respirar. Y los paramédicos estaban en mi baño. Había como unos 20 paramédicos en mi baño y mi esposo estaba arrodillado a mi lado y me estaban haciendo preguntas que ni siquiera podía entender. Guau. Entonces, en ese momento estás de vuelta. Sí. Vas al hospital. ¿Y cómo procesas todo esto? ¿Cómo procesas eso de estar de vuelta? Bueno, estando de vuelta en el hospital, me dieron Narcan. Así que era una total adicta a drogas de prescripción y mis piernas temblaban. Mi cuerpo estaba fuera de control. Usaba un andador para caminar y mi marido me miraba como diciendo, Dios mío, no sabía que podías moverte así. En ese momento me di cuenta de lo que estaba haciendo o lo que había estado haciendo. Me estaba matando. Claro. Ups. Esto que estoy haciendo me está matando y fue un gran momento de despertar. Así que lo entendí en ese mismo instante y sentí el dolor de la diferencia entre estar arriba en un estado de conciencia bañado en montones absurdos de amor y felicidad. Y este sentimiento maravilloso físico es una sensación muy física de felicidad, de amor que no puedo describir. Es como quitarte lo más apretado que has usado y sentirte expandido. Y entonces volver a sentir ese dolor intenso de mi cuerpo fue muy difícil. Pero en ese momento supe que tenía que hacer un cambio. Y así, durante los siguientes cinco años de mi vida, me propuse integrar la experiencia de casi morir, dejar todas las drogas y hacerlo a mi manera. Y fue mi momento de quiebre en el que mi mundo se rompió en mil pedazos y luego los siguientes años los pasé pegando las piezas de nuevo. Así que básicamente fue una deconstrucción de ti misma. Sí. Básicamente tenías que ser despedazada para luego poder recomponerte lentamente cuando volviste. Y en este momento le contaste a todo el mundo que tuviste esta experiencia, lo mantuviste en secreto. una vez que hablaste de tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue? Sí, bueno, es interesante. En este momento las únicas personas que tenía para contarles eran mi médico, mi equipo médico y mi marido. Mis padres no estaban realmente involucrados, no estaban muy presentes y no quería preocuparlos diciendo oh, por cierto, acabo de morir. Sí. Ups, pues solo por un poco de tiempo. Solo un rato, no fue gran cosa. ¿Cómo diría Billy Crystal? Parcialmente muerto. Solo parcialmente muerto. Es una gran película. ¿Verdad? Así que no se lo dije a nadie excepto a mi equipo médico. Todos ellos lo sabían. ¿Y qué dijeron? Ellos, bueno, eso fue todo un tema. Pero fue un gran error, fue un gran error y por desgracia esta doctora, creo que puedo decir esto, esta doctora causó la muerte de tres personas por sobredosis el mismo año. Vale, entonces no hablas de quienes te salvaron, sino del equipo médico que te estuvo tratando todos estos años, haciéndote todas estas cosas. Sí. Ok, ok, entiendo. Sí, ella lo sabía. Y bueno, me siento muy afortunada de no haber sido la cuarta en morir por completo. No por completo, sino parcialmente. Bueno, me alegro de que podamos reírnos de esto. Sí, sí. Ahora, ¿puedes hablar un poco sobre cómo fue ese viaje de regreso durante esos cinco años? Parece que has pasado por muchos traumas en tu vida. Has tenido muchas batallas, dolor, sufrimiento, y básicamente estabas adormecida por las drogas, el alcohol, los productos farmacéuticos. Estabas tratando de adormecer el dolor. Sí. Y luego tuviste un llamado al despertar. Y la opción de volver. Y una vez que volviste, dijiste, bien, tengo mucho por hacer. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo lo hiciste para quienes están escuchando? Porque estoy seguro de que hay personas que están pasando no exactamente por lo que tú pasaste, pero que están tratando de superar mucho trauma y dolor. Sí. Bueno, sobre eso, solo ser humanos en este planeta es bastante traumático. Solo estar aquí, lo que aprendí estando allá arriba y volviendo aquí abajo, y lo hablo con mis clientes, es que es traumático estar en este planeta. Cargamos traumas, tenemos traumas impresos en nosotros y en mi familia. Bueno, una familia con adicciones y todo eso. Solo pensaba que era normal. Solo lo adormecemos. Ponemos algo de tierra encima, enterramos esas cosas profundamente y luego las acumulamos. Solo evitamos sentirlas. Así que, bueno, pasé los siguientes cinco años dejando de ser esa persona que no podía ni quería sentir lo incómodo de la vida. Y lo hice cuando... Me preguntas, ¿cómo lo hice? Hice todo. Tiré el libro por la ventana. Soy un caso clásico sobre triunfador en el sentido de que no sabía qué hacer. Así que solo hacía muchas, muchas cosas. Y lo primero que hice fue investigar la frecuencia del sonido. Porque del otro lado recibí enormes revelaciones sobre física cuántica, la frecuencia del sonido y sus capacidades curativas. Así que comencé a investigar y me encontré con Kelly Howell. No sé si alguna vez lo has entrevistado, pero ella es increíble. Es maestra de meditación y una mentora para mí. Y empecé a escuchar sus meditaciones y literalmente, tienes que recordar que pesaba casi 90 kilos. Usaba un andador para moverme pañales y no tenía la capacidad de simplemente levantarme y caminar. Así que literalmente durante los primeros meses me acostaba en la cama escuchando esta meditación curativa y me visualizaba a mí misma siendo capaz de caminar y desplazarme. Y recuerdo que me desafiaba con mi andador a caminar desde la entrada de mi casa hasta el final del estacionamiento. Y cada semana caminaba un poco más. Y tenía una amiga querida que me desafiaba y me ayudaba a hacerlo. Y mientras lo hacía, decía en voz alta, mis piernas están perfectas, mis piernas están perfectas, porque en realidad sentía que mis piernas estaban amputadas, dolían tanto. Se sentía como si caminara sobre mis nervios desnudos. Así que había mucha reprogramación mental mientras dejaba los medicamentos para el dolor, porque me estaba despojando de todo. Mi médico aún quería que lo siguiera tomando. Así que en secreto, detrás de escenas, yo estaba reduciendo y reduciendo, tomando menos y menos y menos sin decírselo a nadie, porque tenía tanto miedo de que me dijeran, no, tienes que seguir tomándolos. Porque sabía que esa era la mentalidad, que más drogas era mejor. Así que comencé a hacer el trabajo de reprogramación, empecé a meditar, empecé a mover mi cuerpo. Así es por donde comencé. Y luego, finalmente, una vez que me sentí mejor como para salir de casa y estar en un entorno más comunitario, me inscribí en un programa ambulatorio de seis semanas, creo, para el tratamiento de la depresión, para lidiar con estas cosas. Y creo que era con The Before. Y solo hacíamos el trabajo. Escribíamos sobre nuestros traumas y todo lo que nos había lastimado. Y trabajábamos el perdón. Así que comencé mi camino. Me hice acupuntura, contraté a un entrenador de salud. Y una de las cosas más significativas para mí, junto con la reprogramación mental y cerebral, fue hablar con una profesional de la nutrición. Y ella me dijo, ¿crees que podría ser intolerante al gluten? Y yo, oh, no, he estado comiendo gluten, pan y lácteos toda mi vida. Definitivamente no tengo problemas con eso. Y ella dijo, bueno, está bien, pero ¿qué tal si pruebas a eliminarlos por 14 días? Recuerdo que su nombre era Shelly y tenía ese brillo mágico en sus ojos y era mayor que yo, pero irradiaba vitalidad, belleza y juventud. Y pensé, lo que ella tiene, yo lo quiero. Y voy a hacer lo que sea necesario. Así que haría cualquier cosa que Shelly me dijera, porque en ese momento podía sentir que era sincera. Sentía que estaba alineada. Lo sentía en mi cuerpo. Finalmente estaba aprendiendo a sentir mi cuerpo de nuevo, porque había dejado de adormecerme. Podía sentir cuando algo me causaba inflamación. Podía sentir cuando un alimento dañaba mis articulaciones. Así que comencé a abordar mi nutrición. Y bueno, eso fue alrededor de 2010 y 2011. Había muerto en 2005. Y realmente empecé a sentirme bien. Perdí mucho peso. Volví a pesar 56 kilos, que era mi peso normal. Y estaba realmente empezando a sentirme bien. Pero vaya, fue un largo viaje. Y hubo muchas caídas. No todo fue hacia arriba. Hubo días en los que me sentía tan miserable que quería morir. Era tan miserable dentro de mí. Tenía tantos traumas con los que no había lidiado. Claro. Sí. Bueno, parece que durante tu viaje lograste mejorar más rápido físicamente de lo que hiciste internamente. Sí. Bueno, no lo sé. Sentía que avanzaba físicamente y caía espiritualmente. Y luego avanzaba espiritualmente y caía físicamente. Nunca estaban en sincronía. Era como olas separadas. Era como dar dos pasos atrás y luego cinco pasos adelante. Así que a veces daba un gran salto y luego retrocedía un poco. Pero lo que más amo de mi viaje es que no fue algo rápido que decidí hacer en 30 días. Entonces, literalmente tuve que despojarme de todas las partes de mi personalidad y reconstruir una nueva personalidad, un nuevo comportamiento saludable, nuevos mecanismos de afrontamiento que ahora es hermoso poder ayudar a otras personas a entender que también pueden lograrlo. Y lo que siempre digo es, mira, no hay nada especial en mí. No vengo de una familia prominente. Somos seres completamente promedio como cualquiera que ves en la calle. No tengo habilidades, dones o talentos especiales. Soy un ser humano común. Así que si yo pude pasar de las profundidades de la enfermedad y la infelicidad mental a donde estoy ahora, cualquiera puede hacerlo. Es posible. Durante tu viaje, después de tu experiencia cercana a la muerte, te adentraste en algún tipo de camino espiritual y empezaste a explorar tu propio crecimiento espiritual. ¿Cómo era tu espiritualidad antes? ¿Tenías creencias religiosas? ¿Cambiaron? ¿Cómo funcionó eso? Claro, gran pregunta. Fui criada en la iglesia cristiana y de hecho, mi madre y yo solíamos hacer grandes viajes misioneros cuando era niña a países extranjeros. Recuerdo que cuando tenía 12 fuimos a Tailandia y recuerdo al pastor diciendo, tenemos que ayudar a estas personas a creer en Jesús porque si no lo hacen, irán al infierno. Y recuerdo que pensé que era absurdo porque aquí estaba yo rodeada de personas hermosas que brillaban desde adentro, las personas más amables y mágicas que había conocido. Y me estaba diciendo que irían al infierno y no lo soporté y le dije al pastor, no puedo creer eso. Y él dijo, oh sí, es verdad. Y le dije, tenía 12. No, no es así. Y en ese momento tuve que alejarme de mi religión porque simplemente no podía creerlo. Fue una ruptura con una disonancia conectiva de la realidad. No podía creerle a esta gente y me negaba a creer en que Dios enviaría a estas personas allí. Porque tuvieron la mala suerte de nacer en Tailandia y no en América. Como que lo lamento, lo siento, vas al infierno. Y entonces la pregunta es, bueno, si no sabes acerca de Jesús, creo que fue un budista quien lo dijo. Si yo no supiera de Jesús, ¿aún iría al infierno? Y entonces el misionero le dijo, bueno, no, si no sabes de él, entonces no tendrías que ir al infierno. Y entonces, ¿para qué me lo cuentas? Oh, por Dios, me encanta. ¿Por qué me dijiste eso? Ahora tengo que ir al infierno, es una locura, es una locura. Es fabuloso, es toda una gimnasia mental. Y todo eso se rompió para mí en ese momento, pero todavía creía en un poder superior. Todavía creía. Pero a medida que pasaba por mi alboroto de salud, como yo lo llamo, dejé de creer. No podía creer que tenía que pasar por esto. Pero luego, obviamente, cuando subí, cuando salí y tuve mi experiencia cercana a la muerte, supe con certeza que había una conciencia que lo abarcaba todo, que informa todo, que infunde todo. Así que creí totalmente y de hecho empecé a estudiar física cuántica, a aprender todo lo posible. Intenté sumergirme en las matemáticas, cosas que no se me daban muy bien. Pero sí empecé a profundizar, a volver a las raíces de la espiritualidad, en lugar de seguir las rutas religiosas creadas por la humanidad. Y mis puntos de vista, al final, no cambiaron mucho, porque nunca creí en ese Dios petulante, que bendeciría a algunos y no a otros, que enviaría a algunos a un lugar mejor y a otros a un lugar peor. Mi visión del universo se amplió mucho más. Y ahora tengo mi teoría actual es que, a pesar de que sobreviví a la muerte y he experimentado más conciencia de lo que muchas personas experimentarán antes de morir, sin duda no es el final, por aprender y conocer. Y en el momento en que creo que sé algo, es cuando sé que estoy equivocada. Muy, muy cierto, muy, muy cierto. Bueno, desde tu perspectiva, has pasado por mucho en tu vida. Y obviamente has experimentado mucho sufrimiento y traumas, y hay mucha gente que está pasando por eso en este momento. Quiero escuchar desde tu punto de vista, ¿por qué tenemos que pasar por eso? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene? Desde tu perspectiva. Sí, desde mi punto de vista, venimos aquí por varias razones. Primero, creo que estamos en múltiples lugares al mismo tiempo. Y creo que parte de este viaje aquí en Forma Humana es desaprender ciertas cosas como almas que pueden haber sido entrelazadas a una experiencia más amplia. Esto significa que si podemos venir aquí y enfrentar el trauma, porque del otro lado puedes dar información a este lado también. Entonces, mi teoría actual es que descendemos aquí para aprender lecciones, pero que esas lecciones también informan a la conciencia superior. Así que es un flujo de doble dirección, no es solo una cosa de un solo sentido que sucede aquí. Está informando a la conciencia y expandiendo la conciencia. Mi sentimiento, estando del otro lado, era que, y espero poder articular esto bien, es que la conciencia de Dios, el Creador Divino, la conciencia primordial, o como quieras llamarlo, desea estar completamente presente en y a través de ti. Lo que quiere decir que quiere ser una entidad en dos partes, donde sí existe la conciencia de Alex, pero Alex sabe que es un Creador Divino y siempre está actuando como tal. Y existe ese deseo. Pero aquí en la Tierra, muchos todavía no hemos alcanzado el punto donde podemos hacerlo consistentemente al 100% del tiempo. Así que lo que creo es que se trata menos de la experiencia humana en sí y más de si la conciencia de Dios puede fluir a través de ti y mantenerse como la conciencia de Dios sin caer en la inconsciencia. Es interesante. Es un punto de vista muy interesante y me gusta. Es mi teoría actual, pero puede cambiar. Claro que sí. Y bueno, desde mi perspectiva, habiendo hablado con mucha gente sobre estos temas de diferentes ámbitos de la vida, y siempre aparece este tema, esta tendencia, que el cuerpo es tan pesado, digamos, tan pesado, como decías. Es como llevar un abrigo gigante, un abrigo muy grueso que te hace difícil moverte. Y el cerebro también es una carga pesada sobre tu conciencia. Pero cuando logras desconectar o aquietar eso, te vuelves mucho más expansivo. Tu conciencia se amplía y es ahí donde entra la meditación. Incluso la psilocibina y los psicodélicos que te sacan de la línea. No es tanto que te aceleren y cuando lo haces puedes acceder a esta experiencia o puedes morir, que es otra manera de desconectarte. Y te conectas con la computadora central, por así decirlo, del universo. Tienes acceso a todo eso y es tu trabajo llevarte a recordar. Como dijiste, entrar en la conciencia, en la conciencia de Dios. Eso es lo que has dicho y tratar de mantener esa conciencia. Eso es una habilidad, pero debes elevar tu vibración a un punto donde puedas sostenerse. ¿Tienes sentido? Sí, es exactamente lo que digo. Exacto. Sí. Y también hablas en tu obra del modo de víctima. ¿Y cómo saliste del modo de víctima? Porque he conocido algunas víctimas en mi vida y estoy seguro de que yo también he interpretado ese papel, aquí o allá. Pero muchos de nosotros vivimos en modo víctima. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de eso? Sí, esta es una de las partes difíciles porque cuando estás en modo víctima, no quieres creer que estás en modo víctima. Y si alguien te dijera que estás en modo víctima, lo usarías como una razón para ser más víctima. Así que es algo difícil. Y yo creo que parte del proceso de despertar, que es lo que vinimos a hacer despertar y mantener la conciencia de Dios o la conciencia divina, es vivir cosas que suceden, donde tienes un punto de quiebre. Y el punto de quiebre es decir, ya no estoy dispuesto a seguir viviendo como lo he hecho. Y entiendo que hay otra manera de vivir mi vida que requiere que me responsabilice al 100% de cada cosa que me ha pasado en mi vida. Y eso es duro, sobre todo si eres víctima de abusos de cualquier tipo, como yo lo he sido. Yo sobreviví a un secuestro. ¿Sí? Lo sé. Así que la cosa es que tienes que empezar a asumir la responsabilidad. Así que lo que yo diría es, si sientes que tu vida no va bien para ti, si sientes que nunca puedes tener un respiro, si sientes que estás desencajado y no vives en lo que yo llamo la zona de magia y milagros, donde la mayor parte de tu vida se siente como, wow, esto es increíble. Si no estás ahí, probablemente estás en modo víctima. Y la única manera de salir del modo víctima es asumir la responsabilidad de todo. Y cuando haces eso, también te haces responsable de sanar tu vida. Y entonces, todo puede cambiar. Pero cuando sigo culpando a mis médicos por hacerme enfermar, cuando sigo culpando a otros, cada vez que pones la culpa fuera de ti, simplemente nunca vas a transformar la situación. Vas a seguir estando en esa situación y vas a seguir atrayendo más situaciones para darte la razón. El universo muestra tus creencias. Te guste o no, lo que sea que estés creyendo te lo va a dar una y otra vez. Así que puedes cambiar esas creencias. Entonces, dices que co-creamos nuestra existencia o nuestra realidad. Eso creo, sí. Porque, bueno, lo he visto en otras personas que dicen, esto va a suceder. Cosas malas suceden. Cosas malas suceden todo el tiempo. Y he visto otras personas que dicen, nada, todo siempre sale bien. Todo va a salir bien. Y termina saliendo bien. Es interesante cuando empiezas a ver a la gente y sus experiencias de esta forma. Porque es muy, muy, pero muy cierto. Pero me encanta lo que dijiste, que cuando le dices a alguien que está en modo víctima, lo usan como excusa para entrar más en modo víctima. Entonces, ¿qué necesitabas? ¿Fue toda esa experiencia lo que te sacó del modo víctima? ¿O hubo alguna técnica o algo que encontraste que te hizo ver que jugabas a la, a la, digamos, que jugabas a la víctima y tenías que salir de ahí? Sí, de hecho, fue alguien que me dijo que estaba en modo víctima. Y fuiste más profundo. Y fui más profundo en el modo víctima. Pensé, no puedo creer la audacia que tienen para decirme esto. Pero entonces me di cuenta. De hecho, lo que están diciendo es cierto. Lo que me están diciendo es absolutamente cierto. Y en algún momento tuve que ver eso. Pero para la gente que está escuchando, incluso si sospechas que hay una parte de ti, porque aún me puedo encontrar hoy haciéndome la víctima, estamos tan programados para hacer eso, todavía tengo esos momentos de no puedo creer que esto está pasando. ¿Sí? Entonces, todos lo hacemos. Así que si hay una parte de ti que se resiste a la idea o la noción de que podrías estar en modo víctima, esa es la primera pista de que probablemente lo estés. Porque alguien que sabe, ok, sí es una tendencia humana, todos tenemos esa tendencia, no tiene miedo de enfrentarlo. Así que si hay algo en ti, si estás escuchando en este momento y piensas, no, ese no soy yo, eso es algo que yo sabría. Entonces, probablemente quieras profundizar en ello. Y aquí está la cosa. Aquí está lo genial que quiero decirle a todo el mundo. A lo que acabas de decir, Alex, que has visto gente que puede haber tenido experiencias horribles en la vida y estas personas que tienen experiencias increíbles en la vida. Cuando aprendes a convertirte en el creador divino de tu vida, que es lo que enseño a otros, cómo convertirse en el creador divino de sus vidas, cómo utilizar la conciencia de Dios dentro de ti, todos los días y todo el tiempo puedes estar en medio de una posible situación horrible, donde haya una muy alta probabilidad de que todo se vaya al demonio y puedes usar tu vibración y tu conciencia para cambiar el resultado. Bueno, ¿y tú crees que...? Y este es un término que cambió mi vida cuando realmente lo acepté. La vida sucede para mí, no a mí. Totalmente. Porque eso es lo que estás diciendo, básicamente. Incluso en los peores escenarios, y tú has tenido los tuyos, y no tenemos que profundizar en el secuestro, pero me dejaste... ¿Qué? Cuanto más pueden lanzarte. ¿En serio? Por el amor de Dios. Oh, Dios. Si te detienes y dices, bueno, si esto me sucedió y hay una razón para ello, y si percibo esto como algo negativo, tengo que descubrir cuál es mi lección aquí para poder superar esto rápidamente, aprender mi lección y seguir adelante. Sí. ¿Es justo? Sí. Y no solo cuál es la lección, sino también cuál es la creencia que impulsa algunas de estas experiencias. ¿Qué creo sobre la vida? ¿Qué creo sobre mi habilidad para cambiar una situación negativa? ¿Qué creo acerca de mi capacidad para... Oh, el auto se va a estrellar. ¿Qué creo sobre mi habilidad para redirigir el auto? Hablando metafóricamente. Entonces, es una gran oportunidad cuando la vida ocurre para ti. Sin importar qué sea. Que la aproveches. Y siempre digo que puedes utilizar cualquier experiencia como combustible. Puedes utilizarla como combustible para impulsar una mejor vida o puedes utilizarla como combustible para impulsar una vida horrible. Ahora, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cambiarías algo? Bueno, con respecto a eso, creo que, tan desafortunado como es, para mí, personalmente, necesitaba un reinicio completo. Había abandonado tanta responsabilidad sobre mí misma. No estaba dispuesta a prestar atención a nada. Ah, mira, a lo largo de mi vida tuve muchos, hey, Alisa, deberías revisar esto. Tenía una voz en mi mente diciendo, hey, Alisa, revisa eso. Pero no escuché ninguna de las señales previas. Los susurros, los codazos, los empujones, los golpes, hasta que finalmente el coche te atropelló por completo. Sí, sí, no lo veía. Así que el universo dijo, bueno, vamos a hacer un reinicio completo. Aquí vamos. Y déjame decirte que fue una experiencia muy dura pasar por todo esto. Así que no lo recomendaría. Si estás escuchando ahora y ya lo sabes, Dios, mi vida se sentía como una cuneta. Sabía que había un área de mi vida que me estaba llamando y empujando para hacer algo diferente. Tal vez sea solo hacer un pequeño ajuste en tu dieta o algún detalle en tu rutina de ejercicios. Y si has estado sintiendo esta especie de inquietud a tu alrededor, hazlo, sé proactivo. Y lo que he aprendido ahora, antes no lo sabía, pero ahora sí, wow, es tan gratificante cuando eres proactivo, cuando sigues esa intuición y actúas según ella. Lo que comienza a suceder es que en lugar de que la vida te sarandee y te golpee con una ola tras otra, todo cambia. Y te conviertes en la persona que agarra las olas y las impulsa hacia adelante en un hermoso y delicioso. Es como surfear. Es como surfear. Sí, comienzas a surfear y se siente completamente diferente cuando eres proactivo. Cuando escuchas las señales y te sintonizas, y seguro muchos de tus oyentes lo están haciendo, se están sintonizando, están haciendo cambios. Ustedes son increíbles, están escuchando Next Level Soul, así que seguro son asombrosos. Digo, ¡ay, Dios! Pero tal vez haya alguien en tu familia a quien te gustaría ver un poco más proactivo y responsable, y eso es. Esta es la cosa. Lo que me he dado cuenta es que estamos en medio de una gran ola de despertar. Lo que está por venir colectivamente en los próximos dos años va a sorprender a la gente. Hice un trabajo el otro día, una predicción en un video y estaba indecisa sobre compartirlo, pero realmente creo que vamos a ver gente despertando en números que llegará hasta los mil millones en los próximos dos años. y lo que se acerca de un despertar es que para la mayoría de las personas es provocado por experiencias difíciles que los obligan a sintonizar. Pero lo otro que sé es lo que hay al otro lado de esto para los que despierten. Siempre despertaremos, siempre. En esta vida tenemos la mejor oportunidad de hacerlo. En esta vida sin importar quiénes estén a tu alrededor, esta es tu mejor oportunidad para despertar. Ahora mismo se nos está dando tanta oportunidad y sabiduría y guía y videos de YouTube de Internet para ayudarnos a llegar a ese siguiente nivel. Alisa, eres una inspiración querida. Muchas gracias por venir al programa y compartir tu historia. Realmente espero que ayude a la gente que escucha en este momento. Y antes de que te vayas quiero hacerte una pregunta, unas preguntas que le hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Para mí es ser amable. Al fin y al cabo, si puedo mostrar amabilidad a todos los que me encuentro y caminar por ahí irradiando esa sensación donde la gente dice ¡guau! Esto se siente diferente. Eso para mí es vivir una buena vida. Muy justo. ¿Cómo defines a Dios? ¿Cómo defino a Dios? Dios eres tú. Dios es el ordenador. Dios es la tierra que nos sostiene. Dios está presente en cada partícula, célula y ameba del universo. Dios es, Dios es, Dios es. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Creo que es solo expandir la conciencia. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti y el trabajo que haces? Pueden visitar aliciaruchton.com con solo una S, se escribe extraño. ¿Tienes algunas palabras de despedida para nuestro público? Sí, amigos, han sido unos años increíbles los que hemos vivido desde 2020 y si estás escuchando significa que ya han despertado a un nivel y quiero agradecerles por estar aquí, quiero agradecerles por su luz, gracias por hacer el trabajo de ser almas de otro nivel porque ustedes son almas de otro nivel y están aquí. Así que recuerden que mientras irradian esa alma de otro nivel estarán ayudando a sus hermanos y hermanas como seres humanos en este planeta a despertar su alma a otro nivel. Alisa, muchas gracias de nuevo por venir y compartir tu historia con nosotros, realmente te aprecio. Dios mío, gracias por recibirme, ha sido una gran alegría. Gracias por vernos, haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.